¿Qué pedal gente? Yo soy Budval Yo soy John Y pues hemos regresado Somos John Ambitious Que corre la intro para poder En esta nochecita muy mexicana Poder empezar Sean bienvenidos una vez más A este regreso épico en este 15 de septiembre, ya si ven el video después Pues ya ni pedo, ¿no? Hay que editarlo Hay que subirlo Y pues todo eso Es Budval, el primo Joe Y bueno, como son Garreider no está, pues ya saben Estén cerrados en su cuerita Vamos a hacer la poderosísima reseña De un producto que estuvimos ya Después investigando un poquito en lo que nos chinaba Nuestro pozole Ya saben, ¿no? Somos muy mexicas y hay que comer Pozolito y tostadas y todo eso De productos Que encontramos que son de la familia De la madrileña Una casa que Un siglo de compromiso, algo así era su slogan Encontramos una página Su página en internet de sus productos People Y vimos que también es dueña de Tequila Mayorazgo Aquí traía otros Jarana 100 Reposado Blanco Blablabla Margarita Cávez, ¿no? También que es dueña de Ron Antillano El blanco El lore Todo esto, todo eso Y uno que se llama Coco Beach De Karat Vodka Vodka No me acuerdo Creo que sí Trajimos Hicimos un video Guerrero y yo Hicimos unos Pitufos Pero creo que el cabrón Ya no Ya no encontró en su PC Porque la tuvo que Formatear los videos Pero yo no sabía que También era dueña de esta marca Y pues obviamente De Pues los jarabes y licores Que también maneja, ¿no? En este caso Lo que es este Jarabe natural en Salte madrileña Uno que es de Granada Un pomito que yo Compré muy aparte Hace como un año Un Gleam Base Que es un licor De ¿Qué es? De café Bueno, es de whisky Crema de whisky Es Y pues obviamente El control Otro que me había comentado Aquí el primo Joe Anismico Y Jerez Tres Coronas Y muchas más marcas Que pues yo nunca pensé Que pues fueran así, ¿no? Todos modos Este Si lo llegan a buscar Está en su página de internet Aquí tengo un Entonces también Nuestro Telefonito Y bueno Vamos a preparar Unas recetas Y vamos a hacer Una clásica margarita Lo que es el trago Que viene como tal Por default En esto que es De la madrileña Según Se supone que Eso es lo que manejan ellos Encontramos unas recetas En la página de Jarana De Tequila Jarana Tiene un chingo De recetas muy buenas Y vamos a tratar De elaborar algunas Saben Vamos a chingarnos Pues también Ya saben El clásico Chupito De tequila Solito Y también De Pues de Control People Ya saben Bonitos pomos Esta Esta meca Si quieren saber Precios Este lo conseguimos Antes de que estuvieran En oferta En oferta En 245 pesos Vamos a dejar Toda la conversión En dólares Este me costó 55 pesos mexicanos Los refrescos Pues la Coca-Cola Ya saben 32 pesos mexicanos La fresca También pues 35 32 pesos mexicanos Nuestra bolsita De yello También Es 35 35 pesos Y no vamos a incluir Unas chelas Que compramos Porque esas ya son Muy aparte 20 pesos cada una Unas chelas Indio de lata No se cuantas le costó El primo Joe Sus limones 10 varitos 10 varitos No se cuantas sean Un cuarto Un medio kilo No se pero Un cuarto Un cuarto creo Y creo que es lo que Compramos Totalmente Ahí tenemos Unas varitas Pero eso no lo vamos a incluir En la meca Ni tampoco cigarros Ya saben Estas mequitas Ya como que ahorita Ya las estamos haciendo Un poquito más cariñosas Ven que antes llevábamos Mucho Con cuanto te podías Empedar Más de Menos de 200 pesos Vamos a darle Joe Quieres Este Chingarle primero Tequila jarana O contra Y tu ya Creo que ya lo probaste El que compraste O mejor No 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 Este 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 obviamente Pues no lo vamos a probar People Es jarabito Es dulce Si no lo chingamos Pues va a estar chido No O sea No vamos a tener Pero Todos de la Madrileña Vamos Y Que decides yo Yo digo que Empecemos con este Para abrir un poco El apetito No Pues vamos a darle Al Teclitas Jarana Este es blanco 100% de agave Vamos a hacer como siempre Pues Ay Ya se volvió Ay cabrón Vamos a ver Que tal huele A la verga Si huele Pues a mi como que Si me llega un Tufazo Supuestamente Tiene notas Aromáticas No se Si si Tiene algo Pero si me llega Un olor Fuertecito A Alcohol No huele como Eh Lo que fue Hornitos Como que a hierbita Si se siente una presencia Algo fuertecita De alcohol Bueno yo si lo presiento Un toque dulzón Pero no se si realmente sepa si Ahorita lo vamos a corroborar Siento que si cambia pues Lo que es blanco A añejado No Eh Joe Huele Otra vez Tú Yo como que si Este si lo sentí medio Ay Apestosín Si me huele un poco como Como dulce Son como a Anís Más o menos Pero No se la verdad También no me llega Ese olor Así muy Muy pesado Me siento muy Ok vamos a hacer entonces Este Un shot con Sal y limón Bueno con nuestro limoncito Como la otra vez Si Bueno Joe va a ir sirviendo Mientras yo traigo un poco de sal Ya saben cuanto ¿Me entiendes? A la verte ¿Era tanto? Ah si Yo no me acuerdo Homes Yo no me acuerdo Como hiciste con el hornitos Todo ese shot Nos vamos a chingar No mal Ya me dio miedo People Si huele Ya algo violento Oye si es cierto Ya me está dando miedo Es para que no nos des sueño People Yo vengo de la chamba Y prima Yo estuve diciendo Hay unas cacherillas Pues vamos a cortar Si le vas a dar uno Si quieres quítale Ya que tenemos aquí Los vasos para los cócteles Yo creo que los dejes a la mitad Gente va a decir que somos Fin No mames A Chile pues Tú sabes Ya cuando creces Cuando vas creciendo Ya dices No mames Ya Ya va Yopi Recuerden John Ambitious No está fomentando Que se vuelvan Alcohólicos Somos fallosos Y changos Me da miedo Esto el limón Yo ¿Y un paquero? No mames Está bien seco Como que siento que No mames Si está seco ¿Sí? ¿Todos? No mames Freefall No tiene juguito Joe donde compró Los limones Para que la gente No vaya Soy en No voy en la soyana People No mames Están están bien No mal es que Todos estaban igual No mames Qué mal pedo People No salía como querían Como que todo Va chino Pero Como que algo no cuadra Ese día está chido Uy sí Que chido No mames Todos se sienten igual People Ya valió pinta Pues vamos a tener que Que hacer algo Joe ¿Qué vamos a hacer? No lo sé No lo sé Pues No hay otro Más amarillo No carnal Y queríamos hacer Nuestros cocteles Chale No salió como esperaba Terminamos Sale madre No carnal No sale jugo Miren para que no No me vean Mame Pues ya sí Pues ya no vamos para que ve el sabor No va Si le apretas Chicos Chicos Pues valió shit Vamos a darle A ver Primero le tomamos No hay días Vale Vamos a probarlo Parley Ay no manches Ahí está Ahorita que probé El primer sorbito Así Tiene un fuerte sabor No me eché el tequilazo ¿Para qué pasó? Pero Oye no está mal Se siente unas notillas Siervales Si hay una presencia de alcohol Te calienta tu estomaguito Tu estofago Va subiendo poquito a poco No es como que algo muy rápido Y Ahorita Joe Que comente Cómo se siente como shot Yo me lo eché normal Si te deja la presencia Como que arbal en la boca Es de ese dulce Pero que se te amarga O sea no lo puedes mantener Mucho tiempo Como que lo quieres paladear En toda la boca Pero sientes que eso es lo Como que ya luego Sientes el tufazo del alcohol Y como que Ya no lo aguantas Está bueno Y ya con la combinación Con el limón Está rico Pasa muy simple Está bueno No sé si se le pueda Echar al tequilas También el limón Y la sal No sé Joe Dinos Cómo te supo a ti En shot Yo se lo sentí medio pesado Pero no te ¿Pesado en qué sentido? O sea te cayó pesado Y ya no Ya no quisieras Chinártelo O Se siente pesado Pero ya después Como que se te va alivianando Yo no lo sentí pesado O sea Echarme un sorbita así normal No lo sentí muy pesado Sí Como que te alivianas Luego Luego Después Te lo tomas No es como esos tequilas Que te lo tomas Y te deja toda la boca Este con ese Toda pestosa Así a Tequila De ese corriente ¿No? De hecho este Pues se te quita muy rápido El sabor de la boca Se va muy Muy rápido No tiene con qué Persistencia Y pues nada más Creo que ya Ya después de que te lo pasas Como que ya Dices Ah no Sí Sí rifo Yo he echado Un poquito de limón Le he desecho un poquito Ahí los Cajitos ¿Cómo lo sentiste Cuando te cayó? Ya me comentaste Si es pesado Pero se va algo Ardor Acidez Malestar No Como que calienta un poco Pero no No tanto No se queda así Este Todo el tiempo Yo ahorita también Me estoy dando cuenta Como dice Joe Si se te calienta tu pancita Pero no se siente un trago pesado Ni algo que digas No mames Ya no me vuelvo a chingar Esa mamada Ni acompañado ¿No? O sea Se siente el ardorcito El calorcito así rico Pero se te va No es como que persista No me acuerdo Viene en la reseña de hornitos Ustedes comenten aquí abajo Si la recuerdan ¿Qué dijimos? Pero creo que con el hornitos Me quedó como que la sensación Todavía Bastante tiempo No está pesado Siento que ahorita Que comimos un pozoli Obviamente Pues también es algo pesadito Porque era de puerquito Y Muy chingón No sé ¿Algo más que quieras agregar yo? Pues no Hay que Ver qué onda con ¿Cómo sabe con lo demás? No sabe feo Se necesita más jugo de limón Para darle el sabor Estos están Tan sequitos Papu Así no vamos a tener que exprimirlos Y aparte echarle agüita Para hacer agüita El limón Ahorita que me lo acabo de echar así Está bueno Siento que sí le hace Falta un poquito más de limón Pero no Está bueno Está rico Vamos a enjuagar Los shots Y vamos a pasar al Control ¡Suscríbete al canal!